La Sonora Botanera prepara del 14 al 17 de marzo la tercera edición de la Feria de la Botana Chiapaneca, este que es Patrimonio Gastronómico de Tuxtla Gutiérrez. La Botana, además de la delicia que constituye, es sinónimo de tradición y su preservación es importante. La Botana Tuzleca representa a nuestro estado, porque se ha perdido mucho lo que es lo tradicional, las Botanas Tuzlecas. Que es lo que venimos acá, que nos dan la oportunidad de venir a promover nuestro trabajo, lo que hacemos, nuestras Botanas. En esta tercera edición estarán presentes cocineras tradicionales de Chiapas, como Doña Fanny, pero además habrá invitadas especiales en esta ocasión de Ocozocoautla. Además de que habrá una cartelera de lujo que inaugurará el 14 de marzo el cantante Raúl Ornelas y cerrará el 17 con la Internacional Marimba Peña Ríos. Nicandro Hernández, costumbrista soque, habló de la importancia que está cobrando este festival, que llega a su tercera edición. Este es el único espacio, yo creo que singularmente no hay otro lado más que aquí, que cada año se concentran, se aglutinan las maestras cocineras y dan a conocer sus productos y que ayuda a la economía. Aparte de eso, que se llevan un buen sabor y aparte de eso, están manteniendo la tradición culinaria de los pueblos originarios. Esta feria se desarrollará en la Sonora Botanera, ubicada en la octava norte esquina con tercer oriente de Tuxtla Gutiérrez. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Salta Chiapas. Salta Chiapas. Salta Chiapas. Gracias.